Dios les bendiga. Ayer fue el accidente mortal en la aldea Conacaste. Este día no me he movido de acá, de la iglesia, del santuario, ni de la casa parroquial, atendiendo gente muy solidaria. Yo a este día le llamo la fila de los pobres. De aquellos que desde su pobreza quieren ayudar a los hermanos de Conacaste y que son solidarios y como la viuda pobre dan su aporte. No de lo que les sobra, más bien de lo que ellos necesitan. Tenemos acá a don Marcelo Díaz, de la aldea Río Arriba, de la vecina parroquia de San Juan Hermita, que ha venido también en la fila de los pobres a dar su generosa ayuda, que aunque monetariamente sea poca, delante de Dios es mucho más grande de aquellos que pueden dar más y no lo dan porque son un poco tacaños. Y entonces tenemos aquí a don Marcelo, que es ministro de la comunión, campesino y de la legión de María. Y le quiero preguntar qué piensa de sufrimiento de los hermanos de Conacaste. Bueno, pues, este, por lo menos, eso es que le ha pasado a mis hermanos. Hay que orar mucho por ellos, que es lo que les ha pasado. Y, como dice la palabra de Dios, no solo por estar en la iglesia, no que ser solidario, tener aquella, amar a su hermano como a ti mismo, dice la explicación de la Biblia. Y tener un sentimiento por estos hermanos que les ha pasado. Usted ha ayudado ahorita, económicamente, trayendo tu ofrenda, que delante de Dios es muy valiosa. Hay que orar, dice usted, pero usted, además de orar, ha ayudado económicamente. ¿Qué me dice al respecto? Pues, eso es lo que tiene que uno pensar. Y, como dice, entenderse su corazón aún a estos hermanos que les ha acontecido. Y eso es mi palabra. Muchas gracias, don Marcelo, que Dios me le bendiga y que le vaya muy bien y que el Señor le llene de tantas gracias. Así pues, mis hermanos y hermanas, este pequeño mensaje quiere motivar a que continuemos siendo solidarios. Ya hay gente que durante la tarde de ayer y hoy han traído víveres, hay otros que han dado aportes económicos. Y agradecemos a todos. Dios sabe, no es necesario hacer propaganda. No somos partido político, ni comité, ni funcionarios públicos para aparecer en medios de comunicación. Dios conoce el corazón y eso es lo más importante. Sigamos siendo solidarios. Dios les bendiga.